Amables televidentes arrancó el tele matutino 11 como siempre agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan ese público tan inteligente que nos sigue buenos días a todos buenos días Jacqueline Morel Hola Ramón buenos días buenos días República Dominicana encantada de estar con ustedes en esta mañana del jueves 29 de febrero después de febrero y aquí estamos con el compromiso de informarles de los temas importantes del país y del mundo Bueno muchas cosas en el ámbito local muchos retos y hoy también tenemos como invitado al licenciado Joel Santos quien es el ministro de la presidencia así que ya ustedes saben Joel viene del sector de Ange del sector empresarial de Copardón cierto No de Azona Ores A Azona Ores Fue presente Azona Ores y de Ange Y de Ange entonces vamos a contar con la participación ya en su condición que ya he estado aquí varias veces como ministro de la presidencia en momentos en que es importante escuchar lo que tiene que decir así que les invitamos a que no se pierdan a tele matutino 11 en esta mañana bienvenidos Los calendarios electorales siguen su camino esta tarde a las 3 la junta central electoral convocó a los delegados de los partidos políticos porque hoy van a discutir la palabra no es discutir es a analizar todas las alianzas porque este ha sido el proceso que más alianzas cruzadas hay Nunca un proceso había tenido por ejemplo el caso de la alianza recate RD que en un lugar van 2 en otro lugar van 3 en otro entonces todo ese tipo de cosas puede haber errores en la presentación de los documentos y imagino que eso es lo que se va a tratar porque el día 4 de marzo Ahí hay que presentar todas las candidaturas presidenciales, vicepresidenciales, senadores y diputados Bueno, ciertamente pero si pasamos la prueba o la junta pasó la prueba de la impresión de las boletas y hasta ahora yo no he escuchado quejas de ninguna demarcación de que mandaron una boleta con otra a pesar de la cantidad de artes y de fórmulas diferentes que se ofrecieron Y esperamos que esta vez ocurra lo mismo y la elección es que bueno que la junta central electoral tiene esa convocatoria con los partidos que estén claros que haya un plazo y demás Pero la gran elección es la unificación de las elecciones no solamente por el tema de la abstención sino porque sabemos que este es un país altamente político y que el 17 de agosto comienza la otra política, la otra campaña Pero no podemos tener dos elecciones en un mismo año, lo caro que es, lo costoso y yo no recuerdo exactamente sobre quien recayó la división de esas elecciones No la constitución del 2010 Ajá La constitución del 2010, todos los legisladores y todo el que redactó esa constitución Se equivocaron ahí Claro, hay elementos también, tú no pudiste asistir el día que yo entrevistía a Farid de Raful Y yo le hice la pregunta y me dijo, sí, pero imagínate en mayo tú tener cuántas boletas La de alcalde, la de regidores, la de diputados, la de presidentes Es decir, tú esa boleta para el común del país es enredado Pero antes era así y se hacían las elecciones No, pero entonces, cuando era así, Jacqueline, no había voto preferencial para los diputados Ni voto preferencial para los regidores Es decir, tú marcabas al alcalde y ya los regidores eran por arrastre Tú marcabas al diputado y el diputado arrastraba al senador Bueno, ese es un punto, pero yo estoy segura de que cuando pasen las elecciones del 19 de mayo Y mucha gente, yo soy una de las incluidas, que creen que febrero tendrá mucha influencia en mayo Los resultados de mayo Y cuando se analice el cuadro completo, vamos a darnos cuenta de qué es lo que conviene Y qué es lo que nos conviene Amén del costo que tiene altísimo para el país La movilización de todo el personal, la impresión Bueno, la impresión de boletas siempre será Será la misma, pero la logística y todos los recursos que implica Y todo el impacto político que tiene Yo sé que será motivo de discusión después que pasen las elecciones Pero nada, qué bueno que sigan Es una reforma constitucional Lo importante es que no se jurungue con otro tema Porque a veces se aprovecha un tema para tratar otros Oh sí, y en esa misma del 2010 Era para un tema y se trató otro Es decir, se trataron varias cosas, pero el fin era uno Lo que pasa ya que la ingresa fue una constitución totalmente nueva De pie a cabeza Inclusive ha sido elogiada como una de las mejores constituciones de Iberoamérica Porque fue total Fue consensuada en todo el país Ahí trabajaron 12 brillantes abogados constitucionalistas Entonces eso no surgió de una reforma para un traje a la medida Sí, pero se entró ahí ese tema Claro, se prohibió la reelección Se prohibió En este caso son 262 cargos lo que se van a discutir Es menos que en el caso de la municipal Y hay nada más y nada menos Que 10 candidatos a la presidencia Luis Abinadera, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado María Teresa Cabrera, Fulgencio Severino, Carlos Peña, Virginia Antares Rodríguez Y Roques Payat, el cobrador Vamos a tratar de tenerlos todos O los que podamos tener en la entrevista Bueno Ramón, mira También hay otros temas No tenemos en agenda Pero el listín tiene en primera plana Un tema que debe llamar la atención Fíjate que hemos estado haciendo hincapié No solamente el defensor del pueblo Finjus, la defensoría pública De la situación carcelaria en la República Dominicana Hoy el listín diario tiene en primera plana Que hay 15.717 presos en espera de juicio Y así hay un relato de lo que está ocurriendo De que ese número no baja Y de que unos entienden De que se abusa con la medida preventiva Pero también hay quejas Cuando vemos a las personas A delincuentes sueltos Y dicen, pero ¿por qué no le pusieron prisión preventiva? El tema es que vayan a juicio A tiempo Para no tener tanta cantidad de presos preventivos Y lo que cuesta eso también Y lo injusto que muchas veces es Se visibiliza el tema de nuevo Y se espera que se den respuesta No solamente el ministerio público Los jueces y eso Hay muchos elementos que influyen Pero qué bueno que se saque Más datos sobre este tema Que debe ser enfrentado Por este gobierno Por el que venga Fijo muy correctamente Por parte de Sergio Tulio Cataña Dijo, los candidatos que hagan propuestas De lo que se puede hacer Para mejorar el sistema carcelario Dentro de las limitaciones presupuestarias Porque aquí no hay dinero para hacer hoteles Como hay otros países Que las cárceles son hoteles Es un país con limitaciones Por otro lado En el almuerzo del grupo Corripio Estuvo ayer Alejandro Fernández Quien es el superintendente de bancos Trató muchísimos temas Yo invito a verlo en el periódico hoy Pero él trata un tema importante Que es el tema de la ciberseguridad Y que los ataques son una realidad En la República Dominicana Y en el mundo Y en el mundo Pero no somos la excepción Eso es transnacional Como él viene El ataque te viene de fuera Aquí en septiembre Ingresaron a la data de migración Y todos los datos de nosotros Están en la web de la sombra Para aquí hubo tres bancos Que fueron afectados este año En diferentes formas Por los ciberataques Los bancos como dice Alejandro Han invertido Cientos de millones de pesos En ciberseguridad Hay un reglamento de ciberseguridad Me consta Lo estricto que es La superintendencia de banco Con los bancos Verificando que cumplamos Yo digo cumplamos Porque yo soy banquero también Y en mi pequeña entidad Se han gastado Cientos de millones En tecnología Pero el problema de eso Es que los hackeadores Avanzan más rápido Y al avanzar más rápido Usted tiene que también Seguirlo detrás Decía Alejandro Y eso es muy típico A usted le mandan Correo phishing Que la gente cae en el gancho ¿A ti no te ha pasado Ya que el libro? Si, yo lo borro inmediatamente Por ejemplo A mi me llega cada rato De Microsoft Diciéndome Si usted no entra aquí Y pone su clave Le vamos a quitar Su correo electrónico No cae en ese gancho Pero de bancos Hasta con el logo de banco A usted le llega A mi me llega Y me dice Ábrase eso Y póngase Chequee su password O de lo contrario Usted va a ser eliminado Del internet banking Hay gente que cae En ese gancho Y le roban la cuenta Le sacan dinero Le hacen de todo Pero esto es un problema Mundial Que tenemos que aprender A vivir con él Y gastar muchísimo dinero Mira dice Alejandro Que este es un reto Importantísimo Sobre todo porque Hay un asunto De transnacionalidad Es decir Que hay genios Desde cualquier parte Del mundo Que están identificando Vulnerabilidades Para atacar Por vía digital Y están atacando Felicito a Alejandro No solamente Por esa participación En el grupo Corripio Sino porque es Un excelente funcionario Que está haciendo Lo que tiene que hacer Y les invito A que vayan A la página De pro usuario De la superintendencia De bancos Y hay cualquier duda Porque además Es educativa Tiene información Que nos va a ayudar A conformarnos Ideas de temas Que son importantes Relativos A la banca Las transacciones Las tarjetas de crédito Y demás Así es que Vamos a estar atentos Y no responder Esos correos Y comunicarse Con su banco Ante cualquier Situación Sospechosa Que se le pueda presentar O que le estén Exigiendo una clave O algo así No cabe duda Que Alejandro Ha hecho una gran labor Yo la percibo En el ámbito De la supervisión Porque noto Pero ese es el más grande Y todavía estamos pagando Por él Y obviamente Que ahí la supervisión Falló Ahí fueron tres Mercantil Esto Van Inter Progreso No, no Progreso fue otra cosa Fue otra cosa Fue un problema Que se resolvió Internamente Y los accionistas Tuvieron que cantigarse Por otro lado Han ocurrido Dos asesinatos Terribles En esta semana Por un lado El segundo teniente Fernando Pérez Berigüete Oíme Él tenía 20 años En el ejército Y apenas llegó A segundo teniente Vivía en una casita humilde En Villa Liberación Sí Pero en Cancino adentro Villa Liberación Es colindante Que por cierto En el listín te dice Que tanto en Villa Liberación Como en otro barrio Hay quejas Frecuentes De los asaltos Él Desfiló El 27 de febrero Iba en su carrito Lo interceptó Un motor Y lo acribillaron Para quitarle El arma El arma Yo espero Que el gobierno No desampare Esa familia Que lo ascienda Póstumamente Y que le dé Una casita Y que le dé Una pensión Deja a tres niños En la orfandad Una señora viuda Y toda la sociedad Desconcertada Por este tipo De asesinatos Una pena Él se desmontó Del vehículo Pensando que podía Pero que va Esos delincuentes No tienen piedad Y no es el arma Es también Quitarle la vida A la persona El otro caso También doloroso El de Paula Santana Paula Santana Era una chica Que trabajaba En una zona franca Desde las 11 de la noche Hasta las 6 de la mañana Para pagar Sus estudios Fíjense Uno habla De la delincuencia Porque hay gente buena ¿Sabes lo que usted Trabaja de noche Para pagar los estudios? Y dos desgraciados Compañeros de trabajo La violaron Y la mataron Ahí hubo problemas De supervisión Porque A los X minutos De que ella no volvió A su puesto de trabajo Debieron buscarla Debieron comenzar A buscarla Pero eso es una factoría Que hay que Que hay que seguir trabajando Y olvidar Ya se conocen Los dos asesinos Y hoy Le van a conocer Medidas de coerción No sé si pusieron Ahí están Sacándolo ahí 23 añitos Tenía ella Sí Una jovencita Esto uno tenía 32 Y otro 23 Ayer no se pudo La medida de coerción Porque faltó Uno de los abogados Hoy Va a ser conocida Y todo el peso De la ley A esos dos criminales Que cortaron Una vida Productiva Una vida Productiva Útil Por otro lado Ayer apresaron A otro Compra cédula Ya van dos Son pocos Pero Por lo menos Está funcionando El procurador De delitos Ya hay uno Que le aplicaron Medidas De coerción Porque hay cárcel En este caso El segundo Lo ubicaron Déjame ver Donde yo lo tengo Por aquí Tú estás hablando De Eliezer De Los Santos De 29 años Que fue sorprendido El día de las elecciones En agua Sí, en agua Y dinero Un chileíto Andaba con 41 mil pesos Sí Ojalá se busquen Más casos Y que se ejemplarice Para que esa vieja Práctica termine Y ojalá Que inclusive Los propios ciudadanos Cuando detecten Un caso No solamente Lo filmen Sino que Vayan y busquen A la policía Electoral Para que Aparecen ahí Inmediatamente Al robacédula Y están ahí En las redes Muchísimos casos De videos Colgados Donde se ven Hasta la foto Del candidato Y la persona Ofreciendo dinero Y con cédulas En las manos Esto obviamente Viola Los artículos 310 Numeral 11 316 Numeral 16 Y 318 De la ley orgánica Del régimen electoral 2023 En perjuicio Del estado Dominicano Vamos a ver Vamos a cerrar Con una noticia Positiva En el día de ayer Prácticamente En todos los canales Y en las redes Y en youtube Etc. El banco popular Presentó su promoción Que se llama Cuando tus ideas Se cumplen En la cual Ramón Que Ramón Que Ramón Que Ramón Es que está hablando La cual No, pero pongan Las imágenes La entidad bancaria Invita a la sociedad Dominicana A iluminar Y cumplir Con sus grandes ideas Lanzando Una mirada Optimista Hacia un horizonte De mayor prosperidad Inclusión Y equidad Hay unas imágenes De unos niños No la tenemos La tenemos Pero esa promoción Va a estar aquí En el programa Porque el banco popular Está aquí Desde que arrancó El banco popular De los patrocinadores De este programa Finalmente quiero invitar A mi artículo De esta semana Que se titula El clientelismo Ha hecho metástasis En el país Está en el Hoy digital Está también En el hoy físico Y ya está En mis redes Nos vamos a comercial No se pierda La entrevista Con el licenciado Joel Santos Echavarría Quien es Ministro de la Presidencia